Muy buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por ser portavoces de una buena nueva, una nueva buena para los vecinos de Lomas de Ruy, que fue lo que hicimos, o no sé, ¿sigo? Sí, adelante. Bueno, en coordinación, en conjunto con los vecidores, con Cabildo, hace unos días, finalmente amarramos el inicio de la entrega de lotes de manera gratuita, en una donación simple y pura, gratuita, en favor de quienes vivían, mejor dicho, quienes tenían su casa y perdieron su casa porque viviendo ahí. Para ellos, nos coordinamos, sabedores de su necesidad, optamos por buscar cómo podíamos beneficiarlos. Ciertamente, y les agradezco la comprensión de muchos de ustedes en cuanto a que, pues el estilo de trabajo mío es que no me gusta andar adelantando vísperas. Había que hacer un estudio realmente si podíamos hacer esto que hicimos, la viabilidad jurídica para generarles a ellos seguridad jurídica y no andar anticipando cosas que al final no íbamos a poder solucionar. En coordinación con el Cabildo, en coordinación con los funcionarios, con la Secretaría General de Gobierno, Leopoldo Guerrero, con el Secretario de Desarrollo Social, Mario Zuna, y con el gobernador, sí, con Chico Vega, de juntarnos, Kiki Méndez estuvo por ahí, el secretario, perdón, el Dike Méndez. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Por qué los lotes que tiene el ayuntamiento no son suficientes? Necesitamos o necesitábamos en ese momento hacer los demás bienes para hacer la distribución correspondiente. Los tenían o tienen que ser lotes accesibles al ciudadano. Acuérdense que ellos perdieron su casa casi en el centro de la ciudad. De repente hagan de cuenta que llegan ustedes y ya no hay casa. ¿Cómo? Ya no hay casa. Es un agravio, fue un desgaste, Lupita. Lupita jugó una parte importante en el manejo de todo lo que estuvimos haciendo. Entonces tenían que ser predios de esa característica. Dar predios fuera con plásticos, fraccionamientos progresivos, creo que así le llaman, en donde tú el terreno, luego metes el agua y luego metes la luz. No daba para eso y además no se merecían ellos eso, no se merecen. Entonces hicimos esa sinergia de trabajo, gobierno estaba al final de cuentas, ok, aporto terrenos, gobierno municipal, los que tengo los pongo y logramos sacar este producto. La semana pasada empezamos uno con las transferencias de dinero para pagar el predial y para qué? Para terminar la escrituración de los predios que estaban a nombre del ayuntamiento. ¿Y cómo que terminar? Sí, recuerden que hay un proceso legal que debemos satisfacer. Todo, toda transmisión de dominio, tiene que ser uno ante el notario público y con cuatro documentos vitales, el antecedente de propiedad, el plano de levantamiento temporal, el avalú y el documento de no adeudo fiscal. Salvamos toda esa parte todos estos meses y al final de cuentas amarramos con la sesión de cabildo antepasada y la pasada y salimos adelante. Y esto es un esfuerzo de todos nosotros, de todos ustedes, porque ustedes juegan a parte muy importante en la transmisión de las buenas noticias. Así como hemos cometido errores, también creo que tenemos aciertos y les pediría, más que en apoyo del ayuntamiento, sino en apoyo de la ciudad, pedirles, decirles, hablemos de las cosas buenas que podemos hacer los tijuanenses. Más que del gobierno, son los tijuanenses, porque recuerden, el gobierno es representante de los ciudadanos. El gobierno no es una entidad aparte o separada. El clásico que me la arregla el gobierno, es que el gobierno representa a la ciudad. Y esta situación que logramos es una donación de los ciudadanos tijuanenses representados por este ayuntamiento en beneficio de un grupo de ciudadanos que sufrieron algo deplorable, algo desagradable. Eso es lo que hicimos el día de hoy. Esto es con total independencia de las acciones legales que en su oportunidad se están llevando a cabo para que quien resulte responsable reponga el daño y pague el perjuicio que pudieron recibir los vecinos de Loma del Rubio. No sé si con ese antecedente... Pero ya lo conocen. Empezamos con Insulza. Adelante, compañero. Bueno, esos terrenos van a llevar hasta después los servicios o ya tienen los servicios. Esto hay que tomar en cuenta que ellos perdieron la casa de un golpe y lo que les están reponiendo es como para el futuro. Y bueno, qué bueno que dice que no va a ser para que con eso se haga borrón y cuenta nueva. Pero en fin, ¿cómo le van a hacer para la cuestión de los servicios? Si miren ustedes, hace ratito les pensaba que no podíamos ponerles un terreno allá lejos con esos tipos de acciones progresivos, ¿no? Ahí está tu lote y ahí viene el agua, cuando llegue, quién sabe. Ahí viene la luz, pues lo mismo, ¿no? Estos son lotes a pie, ¿cómo se dice? A pie de calle. A pie de calle. Están ubicados en Villas de Baja California y en Los Pinos. Están a pie de calle. Tienen que ir ellos a hacer su contratación, como cualquier ciudadano. Entonces, están pavimentados, hay escuelas. Había que revisar todos esos... ¿Y para la construcción de vivienda? Bien, ellos pueden empezar y nosotros más adelante revisaremos cómo le podemos hacer. Primero necesitamos terminar esta primera etapa y después continuar. Continuamos con Cristian. ¿El alcalde cuántos lotes más se van a entregar y, bueno, los vecinos siguen reclamando que las calles aledañas o a todas las de arriba también se están empezando a derrumbar? ¿Tienen contemplado esto y entonces ampliar el número de predios? ¿Y serían en el mismo lugar o en otro lugar? Buscaríamos donde aquellas personas que van teniendo sus casas señaladas en rojo, bueno, hay que apoyarlas y haremos el mismo procedimiento. ¿Pero no tiene ahorita un lugar destinado? Serían en los mismos lugares. Claro. Bueno, si no, buscamos otros. Así de sencillo. ¿Es fácil que antes de ellos se acercan para conseguir este apoyo tarde o temprano? Sí. Karina, adelante. ¿Me podría reiterar el número de lotes que se entregan en esta primera que van a hacer? ¿Y cuántos son donados por el ayuntamiento y cuántos por el Estado? ¿Y el número que represento para ustedes? Bueno, son 67 lotes y de esos 67 los que están en Villas de Baja California son de Tromón. Y el resto son en Los Pinos, que equivale a la aportación del Estado. Para nosotros, en conjunto de todos los lotes que vamos a donar, son alrededor de 34 millones de pesos. Si nosotros tomáramos esos predios y los vendiéramos, no, si el ayuntamiento tomara esos predios y los vendiera, estamos hablando de 30 y tantos millones de pesos, que bien, no teníamos, no los tenemos, y el gobierno alrededor de 62. ¿Tiene la medida por lotes, pero no por último? 7 por 120 metros cuadrados. 8 por 15, en otros será 7 por 13, dependiendo la configuración del predio, y así está. Vamos con Glenn. Glenn Calde, me gustaría saber, ¿qué trabajos se van a estar realizando en Nomas de Arruguit? Como comentaba mi compañero, las calles de arriba, algunos vecinos de Ana que ya están grietas, ¿qué trabajos, cuándo se van a empezar, cuándo van a construir? Bien, número uno, los trabajos que tenemos que hacer es poco lo que se puede hacer para no cargar el peso en las calles de arriba. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que empezar de abajo hacia arriba. ¿Qué tenemos, cómo lo vamos a hacer? No tenemos fondos suficientes para entrar, uno, hay que demoler las casas que están a punto de caerse. Y eso nos significaba una inversión en efectivo para pagar de 16 millones de pesos. Quisimos intentar con los especialistas del ramo decirle, te pago con terreno, pero hazlo, y es paulatino. Bueno, eso nos iba a tomar un año, año y medio, el de arrumar las casas. ¿Por qué? Por el peso, lo que implica jalarlas, tumbarlas y lo que repercute en el terreno. Bueno, dijimos, pues vamos descartándolo, vamos yéndonos directo a los precios. Abajo, ¿qué se tiene que hacer? El día de hoy, desde el día 6 de agosto, la empresa que no retiro el señalamiento de responsabilidades, no estoy abonando por ellos, no los estoy deteniendo, la empresa dijo el 6 de agosto, yo necesito hacer, yo me puedo hacer cargo de la reparación, pero necesito hacer trabajos, estudiar qué tipo de trabajo le tengo que meter. Nos los hizo el día 6 de agosto, y eso nos presionó a acelerar el paso, de ahí que descartamos empezar a tumbar las casas, derrumbarlas, uno por el costo, dos por el tiempo. ¿Qué pasa ahí? Ellos tienen que hacer los estudios para saber qué tipo de apoyo le van a tener que meter allá abajo, para que aquello no se siga viniendo. Si ellos no lo hacen, los perjudicados son ellos, ya están perjudicados los vecinos de Roma, a ellos ya los perjudicaron. Si ellos no hacen esos trabajos, los perjudicados son ellos. ¿Ya tienen alguna fecha de cuándo van a iniciar esos trabajos? Ya iniciaron, ellos ya han iniciado esos trabajos. El problema es que en la opinión pública, hoy están haciendo hoyos y el gobierno los está apoyando, ellos tenemos una carta de compromiso donde se obligan, uno, a hacer los estudios adecuados para ver qué es lo que tienen que hacer, y dos, entrar a leer todo. Sonia. Sí, presidente, no me quedó claro, son 67 predios que están entregando. En esta primera carta, ¿cuántos más van a entregar? Cuántos sean necesarios para los vecinos de Roma. ¿Pero a qué se refiere con cuántos sean necesarios? Porque eso genera mucha desgracia. Bueno, te voy a ser franco, yo no puedo saber cuántos se están lastimando para decir, no, no más cinco, espérame. Se tiene que solventar la problemática para las personas que les etiquetan en rojo. No soy adivino. O sea, mi pregunta es entonces, ahorita solamente están ustedes apoyando a los etiquetados en rojo. Sí. ¿Entiendo así? Aparte de esto, todavía hasta que salgan en rojo irían respondiendo, ¿entiendan? ¿Cómo? Si salen más en rojo es como... Sí, sí, sí. Ahora, de estos 67 hay más propietarios que no vivían ahí, pero que tenían, vamos, perdieron la propiedad. Esos no van a ser apoyados. Ellos no entran en este propiedad. ¿Cuántos están en esa condición? Bien, Mario, que ya nos ha dado alrededor de 25 personas. Y luego también acuérdense, estaban los que rentaban. Eran los más a quienes se les dio 15 mil pesos para que pudieran salvar sus cosas, lo que pudieran salvar. E irse a rentar. Ya nos han avisado, ya se me acabó el dinero de la renta. Pero antes pagaban renta. ¿No? Entonces, le di el empujón. No, yo, no, cuando me la sé, la ciudad, le di el empujón. No, dale, echamos la mano para que se niegue. ¿Ok? Son lo más. Sí, nada más por último. Presidente, ¿le van a cobrar estos terrenos? Ustedes, esta erogación que hizo el municipio, ya lo he preguntado antes, pero se la piensa en cobrar a Melo? Porque al final de cuentas es un recurso, un patrimonio que está cediendo al municipio para responder a una situación creación muy particular. Dentro de la denuncia de daños, viene contemplado todo esto que tenemos que hacer. O sea, ya lo integraron. Lo que pasa es que, les voy a ser franco, esa es la parte que a mí no me gusta anticipar vísperas. Por eso, esas preguntas las respondo con hechos. Disculpenme, pero creo que una autoridad debe ser muy responsable cuando expresa X o Y o Z acción máxima en tratándose de cuestiones jurídicas, debe ser muy cauteloso y actuar. Por ello, me reservo la respuesta, pero pues todos ustedes entienden que… Todas las acciones traen un costo, perdón. Anaya, Anaya. Antonio Maya. ¿En qué plazo tiene el grupo Melo para hacer el estudio y hacer este 1-9? Pues mire, no hay un plazo establecido en específico. Si no se apuran, es súper difícil. Pero si no se apuran a este año… Ahí les va, los predios se siguen moviendo. Entonces, es su problema. Si él no lo arregla, a las gentes ya lo… Ya, ya, ya. ¿No? Claro, la pregunta que hay que hacerse, en cuanto a… Espérate, ¿entonces hay que esperar que se despegue? No, no hay que esperar. Por ello, lo que tenemos que hacer inmediatamente, uno, sacar a la gente de ahí, increíble, que no haya peso, que haya menor tránsito, con la CESP trabajando con las… ¿Cómo le llaman? Las arañas, esas, la tubería, la tubería flexible, para que no haya colado de agua, o puga de agua, y seguirle trabajando. Lo que me estoy diciendo es que no hay un plazo, pero si hay más daños, va a una consecuencia más allá con… Pues, si hay más daños, es un problema. Lo que pasa es que, jurídicamente, son acciones jurídicas que, dentro de una estrategia, se reservan para comentarles. ¿Quién más? Perdón, pero es su problema, pero usted tendría que atender como presidente municipal al afectado, al nuevo afectado. Sí, 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 en eso estamos, ya lo hicimos con quienes ahorita están…